Gracias Señor, gracias Padre Amado A una grabación más, para la honra y la gloria sea para ti Señor Gracias Señor, juntamente la acompación vencedores de Cristo Aleluya Hay situaciones difíciles entender Hay situaciones, no tienes a donde ir ni que hacer Si cierran tu puerta, si ausentan los amigos Como seguir, si acaban los caminos Desesperado, en mi angustia y dolor Y no tenemos salir Pero el salmista, clamó a su apreción Pero la palabra de Dios dice, clame a mí Así yo clamo, en sencera ignoración De los propuestos, grita mi corazón Dios está a tu lado, mi hermano Que me diera ala, no es necesario para escapar A las de paloma Yo volaría Hasta encontrar La solución De este trabe problema De este problema Que me hace llorar No es necesario No es necesario A las de paloma No es necesario No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Cristo Jesús Es amigo Verdadero Quizás tus amigos Si otro te ha fallado Él no te va a fallar Pero no es por una traición Que te alejas de Dios, hermano No es por una traición Que la dejas, Dios Pero Dios no te dé Siempre está a tu lado, mi hermano Aleluya Aleluya, Señor Padre Bendice, mi hermano Bendice, mi hermano Bendice, tu pueblo Señor Jesús Que me diera ala Como de paloma Yo volaría Bendicelo, Padre Hasta encontrar Hasta encontrar Con la solución Manuel Miquilla De este drama de problemas, de este problema que me hace llorar, que me diera alas, como de paloma, yo volvería hasta encontrar la solución. De este drama de problemas, de este problema que me hace llorar, que me hace llorar, que me hace llorar. Gracias padre, bendice a tu pueblo señor, lo que me van a escuchar, así salamos tu nombre aquí en Estados Unidos.